Hablan de un amor alucinante Tan hermoso y tan honesto Que se exhibe donde quiera Dicen de ese amor Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor para la historia Cada memoria nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor más grande que el amor Tan grande que es mi estrella y mi bandera Lo nuestro es un amor que es tan profundo Que asombra el mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego Que no quema Hablan de un amor alucinante Imposible, excetante, impredecible Que acaricia y atropeza Dicen de ese amor Que son el uno para el otro Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor para la historia Cada memoria Cada memoria Cada memoria Nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor Más grande que es tan grande que es tan grande que es mi estrella y mi bandera Lo nuestro es un amor Lo nuestro es un amor que es tan profundo Que asombra el mundo Que asombra el mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego Que no quema Lo nuestro es un amor Para la historia Que pasú Que pasú Que pasú Munyeco Nafs Que pasú Que pasú Que pasú Loreyli, 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 oye, oye muchacha, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? A veces pienso que te miento, cuando te digo que no te quiero, porque esto ya no es cierto, a veces creo que muerto, no como estás si yo despierto, porque sé que esto ya no es cierto, es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar, es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar, es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro creerca cada día más, porque eso no se me va a separar, A veces pienso que te he vivido, de mil años contigo, porque sé que esto ya no es cierto, a veces pienso que eres mentira, Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar, Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar, Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro creerca cada día más, Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder, contigo olvido lo que es temer, ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir, la sangre, mis venas, lo doy todo por ti, contigo el mundo no tiene final, Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar, Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro creerca cada día más, Porque somos algo más, porque somos algo más, Porque somos algo más, No, 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 no. Nadie como tú sabe tanto de mí, nadie como tú, es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir, Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da, mirar la oscuridad Y solamente tú no puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidarán Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da, mirar la oscuridad Solamente tú no puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidarán Pasarán los años y siempre estarás buscando un plan Buscando un plan para que se haga realidad Los sueños que soñábamos antes de ayer al dormir Hablando del tiempo que nos quedará por vivir En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidarán Y sin hablar, solo mirar, sabemos llegar a entender que jamás Ni nada ni nadie en la vida nos separará